De manera de pueblo, como conjunto, somos muy parecidos. Sí, sí, sí. Es una cultura bastante semejante. Yo tengo 20 años en el servicio de Club Martínez. He tenido varios puestos en varios países, la mayoría en Europa. Pero llegando a México me sentí muy en casa, es la verdad. Y creo que, no sé, el sentido de la importancia de la familia, probablemente los antecedentes católicos, esta cultura católica, la importancia de la cultura, de la historia, del patrimonio. Todos estos elementos son elementos muy importantes en Irlanda y también en México. Entonces, en la superficie, la comida, el clima, somos países muy diferentes. Pero al mundo creo que somos de una país más o menos igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!